Qatar se prepara para recibir el Mundial de Fútbol en 2022. Los organizadores del torneo anunciaron el miércoles que ya han comenzado las obras del que será el estadio más importante durante la Copa del Mundo. Este es el punto topográfico que marca el campo de juego en el Estadio Lusail, un recinto con capacidad para 80.000 asientos que albergará la inauguración y final del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar, además de algunos partidos de fase de grupos y posiblemente otros juegos de rondas de eliminatorias. En el terreno de un millón de metros cuadrados trabajan actualmente unos 500 obreros, pero los encargados esperan que en las obras laboren 7.000 personas. El estadio que se espera esté terminado en 2020 pertenece a un proyecto más amplio, estimado en 45.000 millones de dólares en la ciudad de Lusail, a unos 20 kilómetros al norte de la capital qatarí, Doha. Qatar gasta casi 500 millones de dólares cada semana en sus infraestructuras del Mundial. La construcción de los ocho estadios previstos costará hasta 10.000 millones de dólares, según el comité organizador del torneo.